La nutrición es la ingesta de alimentos. La nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad. Pero existe otra nutrición tan importante y necesaria como la biológica. Nutrirse bien es vital, pero cuidar otros aspectos como las emociones mal gestionadas, actitudes mentales destructoras, infelicidad y muchas otras cosas más, que a lo largo del tiempo pueden alterar nuestra biología y hacernos enfermar. Una persona bien nutrida, pero en la que en su interior existe un sentimiento de rencor acumulado, terminará enfermando pese a su excelente nutrición biológica. A continuación, ofreceré unos pequeños consejos que nos ayudarán a nutrirnos correctamente todos los días, pero de otra forma, la otra nutrición. Nada más despertarte, pon una sonrisa en tu cara y manténla durante todo el día. Realiza como mínimo 10 minutos de meditación diaria. Es más aconsejable llevarla a cabo recién levantada o antes de ir a dormir. Cambiar la actitud siendo superpositivo, siempre ante cualquier circunstancia. Generar pensamientos y sentimientos positivos. Desechar pensamientos y sentimientos negativos como el odio, la rabia, la ira, el rencor, la venganza, la envidia, el pesimismo. Realizar cosas placebas. Permítete el lujo de realizar alguna actividad que te guste mucho todos los días. Párate durante media hora y haz eso que tanto te gusta y tan feliz te hace. El tiempo. Siempre se puede sacar tiempo para realizar aquello que te beneficia. Recuerda que tu salud depende de ello. No vale la excusa, no tengo tiempo. Revisa tus quehaceres diarios y descarta alguno para liberar tiempo para ti. Sé egoísta. Dedica más tiempo a tus necesidades que a las de los demás. Somos lo que pensamos y sentimos. Por ello, deberemos generar y proyectar pensamientos y sentimientos positivos. La mente es creadora y nuestros pensamientos se materializarán tal y como se degeneraron en nuestra mente. A nivel emocional, si odias, te odiarán. Si no amas, jamás serás amado. Si hieres, serás herido. Si estás triste, tu entorno se tornará gris y triste. Y sobre todo, elimina de tu interior todo sentimiento de culpa que puedas tener. Aléjate de las personas tóxicas que te contaminarán con sus problemas, pesimismo, negatividad, egoísmo. No permitas que nadie te contamine con sus palabras o historias. Escoge qué escuchas y a quién. Huye de los cotilleos, bulos, críticas. Cuidado con lo que dices. El verbo es creador. Vigila tus palabras porque son creadoras. Oxigénate bien. Acostúmbrate a respirar profundo con el diafragma. Realiza respiraciones y expiraciones profundas durante 5 minutos, 3 veces o más al día. Haz ejercicio a diario. Si es posible, al aire libre, fuera de la contaminación y los ruidos de la ciudad. Camina. Haz yoga, pilates, estiramientos, natación. Mantente activo lo máximo posible. La mejor proteína, vitamina, minerales de la otra nutrición es la felicidad. Intenta ser feliz en la mayor medida de lo posible. Rodéate de gente positiva, alegre, optimista, feliz. El no nutrirnos también de esta forma generará un desequilibrio biológico importante, apareciendo la enfermedad. Muchas de estas enfermedades, al ser tratadas médicamente, desaparecen, pero solo por un periodo de tiempo. Volviendo a reaparecer una y otra vez hasta que esa enfermedad nos vence a nivel biológico, ya que continuamos nutriéndonos incorrectamente de esta otra manera que os acabo de explicar. No lo dudéis, llevarlo a la práctica cuanto antes. Y repito, la mejor medicina es aprender a ser feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!